A ver, yo sé que Duilio estuvo en Europa, estuvo estudiando, pero en lo que es la organización, administración, vuelvo a lo mismo, no es técnico. Entonces, al no ser técnico, es la buena contestación que le, por eso te puse como ejemplo, que le hace el vuelo real a CIMIA. En vez de decir yo soy el director, y yo voy con el vuelo real, y yo soy técnico, y también trabajé, y estuve en Fuerzas Básicas de Argentina, y me formé en Argentina de otra manera, como vos decís, mayores formaciones. Acá no hay técnicos formadores. Todos queremos dirigir la primera división, porque se gana muy mal abajo. Uno de los problemas peores es eso. Entonces, nadie quiere ir ahí. Todos queremos ir hacia arriba. Entonces, tenés un problema. Vas al técnico de la 20 y le decís, mirá, esto, esto, esto. No, es que yo no pienso como usted, porque usted es defensivo. Así me dijeron, ¿eh? Es como si a vos, un periodista, viene, que vos lo ves, que está aprendiendo, y te dice no. Y te dice a vos, no, 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 esa es tu manera de pensar, y vos así. No es decir, te estoy dando una opinión, no que haga de las orejas. ¿Sí me entendés? No, y profe, y llega a pasar también que, por ejemplo, las divisiones, yo creo que en un fútbol de alto, de potencia del mundo, un fútbol de potencias mundiales, todas las selecciones juegan del mismo, a lo mismo, porque estás haciendo un formato desde sub-17, sub-19, sub-23, mayor, juegas con un mismo estilo, pero ¿qué pasa si hay un La Volpe en sub-17, hay un La Puente en sub-19, hay un Bucetich en sub-23? Pues la cosa con todo respeto se va a joder. Sí. ¿Va a llegar descompuesta? Sí. ¿No es la misma idea? Sí. Pero no te comprendo en algunas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque hace cinco minutos atrás él te preguntó, y vos dijiste, Jimmy tiene que hablar con Bucetich, te pongo yo a Bucetich, o Aguirre, y para mí ellos están acá, tienen su pensamiento, el Chepo, están acá, sé que es todo, y son ganadores, sí. ¿No puede sacar algo positivo de todos, profe? No, yo lo que creo, en diferencia, sí te entiendo, pero a ver, yo te voy a dar mi humilde opinión de lo conozco acá, de hecho yo llegué en el 79, algo conozco. ¿Qué produce México? ¿Qué es lo que tenemos más fuerte? ¿Qué es los genes? ¿Sí me entendés? Entonces vos tenés que tener un sistema, más que nada, ¿qué nos cuesta qué? El cautemo. No hay cautemo. El negrete. No hay. No hay. Ojo que puedo decir que es porque están tapados por los extranjeros. Nada más que ayer, no sé si fue ayer, que me dijo, sí, sí, pero si yo soy técnico y el mexicano, lo mejor que el extranjero fue al mexicano. Le dije, pará. Santiago Báñez. Yo estoy ahí adentro, sí, sí, pero no le quise contestar a Santiago porque me quiero meter en problema, pero lo dije en otro programa y con él lo puedo decir. Es decir, aquellos técnicos que te traen, te ponen un representante, aquel representante te trae los jugadores de afuera y vos vas a sacar al jugador de afuera que trajo tu representante, que tu representante te puso como directo técnico para ponerte a vos. Sí, mirá y me lo avisas cuando. Rógico. Por eso no tengo ni un representante porque siempre les dije. El representante tiene que ser, como le dije, por ejemplo, a Pelá, que no se enojó, pero como que le cayó mal. Necesito solo dos jugadores en América, un 8 y un 10. Para que no se equivocara, se me ocurrió decir, un Aguinaga o un Aspen, porque él jugó con Aguinaga y vio qué característica tiene y jugó con Aspen, sí. Eso es lo que necesitaba yo, dos nada más. Ni me trajeron esos dos que se fue Sangüesa y se fue Valdito. Y después, ¿querés ganar? No gané. Gané en el anterior, que llegué a una final y perdí por penales. Por ahí estuve. En la otra no. Pero qué casualidad, llegó el vuelo Herrera. Tiene mejor comunicación, le trajeron nueve. Nueve jugadores. Así se maneja el fútbol. Qué amigos tenés, qué esto. Entonces, cuando ellos hablan, yo defiendo que es lo que le quería preguntar. Yo escucho a los periodistas que el fútbol mexicano es mediocre. Y yo le preguntaría, ¿y en Holanda qué es? O los Países Bajos, hay que decir ahora. ¿Qué es? Hay tres equipos y los demás están veinte peldaños. ¿España qué es? Ah, no, hablan de España. Ah, del Real de Madrid. Y del Atlético, porque el Barcelona debe de aparecer en los últimos quince años. Bueno, y a ver, profe, ¿y en Sevilla ha ganado Europa League mucho tiempo? ¿Ha sido un protagonista? Sí, Europa League no existe. Bueno, a ver. La Champions existe. La Europa League entra el sexto, el séptimo, el... Bueno, a ver, profe. No, 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 porque lo voy a decir. Es que hablan, por eso no fue. No, hablan y creen que tienen la razón. Es lo mismo que vos me digas. Este equipo ganó la sudamericana. En América. Sí, el Pachuca la ganó. La sudamericana. Sí. Está, un peldaño, cinco peldaños, porque jugaba con el cuarto, el quinto, el sexto. Pero José Azul estuvo a punto de ganar la Boca en el Estadio Boca. Sí, y lo robaron. Y lo robaron. Es así. A ver, profe, pero usted menosprecia... Y Santos también. ¿Usted menosprecia el fútbol holandés o el fútbol de los Peños Bajos? No, yo no le dije eso. Por Dios. Holanda, Holanda... Yo no le dije eso. Es más, Holanda, usted habló, habló de Arrigo Saki. No me diga que Holanda no revoluciona el juego con un genio. Pero escuchamos lo que yo hablo. Deja de... Es ese problema que tiene el periodismo. No, no, no. Dijiste a Arrigo Saki, pero te estás equivocando porque te nombré a Laya de Van Gaal. No, ¿sabes lo que dice? Eso es crítica. Yo sé lo que es el periodismo. Por eso lo traje y la gente va a escuchar. El periodismo quiere rating. Entonces, ¿qué busca? Amarillismo. ¿Saben de fútbol? No tienen idea de lo que es el fútbol. Si vos dijiste que los sistemas son números telefónicos, yo sé por qué lo dijiste. Eso dijo Menotti. Eso es lo que voy a decir. Porque no saben lo que es un sistema de juego. ¿Sabes lo que es un sistema de juego? ¿Sabes un sistema? Supongo que sí, un sistema de juego. A ver, ¿quién marca a Valdés en una línea de cuatro? ¿Quién marca puede jugar con una línea de cuatro? Por eso te hice la pregunta. No sabés. Porque si yo salgo con un central, dije a Henry mano a mano. No podés jugar con la línea de cuatro. No, profe, me tenía que haber dicho. Me falta el contención. O que defienda. O como yo juego. Ustedes tampoco lo sabían. Tres y uno, decían. No, no. Este balde es marcado por este, por este. Porque yo divido con este jugador. Salcido, para que sepa la gente. En mi selección divido. Mitad de cancha. Se juega con una pelota. Referencia a la pelota. Lado izquierdo. Sale Rafa. Se quedan dos. Referencia a la pelota. Sale acá. No, yo de sistema. Ustedes los mato. Y me río. Y me río. Me río que ustedes no saben de sistema. Vean. Yo te voy a explicar algo del otro día. Termino con esto. A los periodistas que no sabemos de fútbol. Llevo usted 30 años. Pero ustedes, los entrenadores. A ver. Y ustedes. No han sido capaces de cambiar este juego. ¿Cuál es el juego? Bueno, este juego que yo llamo un juego mediocre. Porque México no ha alcanzado un nivel mayor. Falló usted. Falló Edgüed Herrera. Falló Mejía Barón. Falló Javier Aguirre. Nadie ha podido llevar a este fútbol al siguiente nivel. Nadie. Por más que aquella noche en Leipzig nos ilusionamos y nos tenía aquí con el corazón latiendo. Apareció el gol del Maxi Rodríguez y se jodió todo el profe. Te voy a... Tenés razón. Pero fíjate que a las potencias, Italia quedó afuera, de repente te queda... Sí, bueno. ¿Dónde compite Italia, no? Ah, ya sí. Compite en Europa. Pero siempre tenés un justificativo. Pero estamos hablando del mundial. Usted se va a comparar con Italia, profe. Me acaba de decir usted. Usted me acaba de decir que la liga holandesa y la liga española no sirven para mi madre. No, no dije eso. ¿No dijo eso, chiquis? No, no. Va a estar la grabación ahí. Ah, bien. Dijo que hay una diferencia entre los de arriba con muchos. Claro. Dije, yo siento que cuando critican tanto a la competencia mexicana, yo dije, ojo, que hay más competencia. ¿No? Y hablan, uh, de Países Bajos. Uh, de Holanda. Y hay tres equipos. Los demás están diez metros bajo tierra. Uh, España, dije. No, no, dije. Y él sacó, no, el Sevilla, Sevilla, ¿cuándo va a estar en una Champions? No me diga que el Ajax no ha aportado al fútbol. ¿Quién dijo que no? El otro día yo estaba sentado. Estoy diciendo la liga, si te dije el Ajax de Vangal, que aprendí. Mire, el otro día estaba yo... Pone las cosas bien. Estaba sentado con... Hace tres, cuatro semanas me tocó sentarme de seminal con Hans Westerhoff. Ah, un fenómeno. Un tipo que es... Pero lo que hizo en Chivas. Sí, lo que hizo en Chivas. Y lo habló acá Néstor. De la Torre. ¿Qué es lo que dijiste vos? 15, 17, o ahora es 15, 16, 18, todo igual. La misma... Lo que era Pumas. Bueno, hay un equipo... No inventes, Fenterson Pumas nos enseñó todo. Hoy es Pachuca, ¿eh? Hoy es Pachuca. Que Westerhoff dejó ahí también una forma de trabajar. Claro. Y tú ves... Claro, pero es un equipo, profesor. Yo lo quiero ver a usted dirigiendo a la América y saliendo con ocho canteranos. Y no consiguiendo el resultado. Lo van a matar. En Pachuca usted puede jugar con ocho canteranos y perder el partido y no ser campeón. Hablamos con Baños. Hablamos con Baños. Sí, tiene razón. Lo hablamos con Baños y la presión es distinta con Pachuca y con América. Ahora, pero ¿por qué lo hace River? No le de la razón. Si lo trajimos para matarlo. No, 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 no. Lo trajimos para debatir. Lo trajimos para debatir. No, no. Y hago la trampa. No, no, no. La trampa ya, ya, ya. No, no. No, no. No. ¡Gracias por ver!